Lo llaman el rey del comercio electrónico. Fue la solución para muchas personas que por la pandemia tuvieron que dejar de vender sus productos en comercios físicos para venderlos vía online. No estoy hablando de Amazon ni de Mercado Libre, tampoco de Alibaba. Me estoy refiriendo a Shopify. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Acciones Bajo la Lupa. Hoy vamos a analizar a este gigante canadiense vamos a ver sus números, sus márgenes, sus proyecciones y su valuación. Pero antes no se olviden de darle like al video si les gusta, de compartirlo si quieren y también de suscribirse al canal de Inversor Global activando la campanita de las notificaciones así no se pierden de ningún contenido nuevo que subamos. Vamos con el asunto del video. Shopify ofrece una plataforma para el comercio electrónico de pequeñas y medianas empresas. Esta plataforma les provee una visión integral y analítica de su negocio, les permite manejar el inventario y procesar pagos y el envío de órdenes. Entre 2018 y 2019 la compañía facturó alrededor de 1.300 millones de dólares por año. Pero a raíz de la crisis de la pandemia y el cierre de los comercios físicos Shopify llegó a tener más de un millón de negocios suscriptos que le posibilitaron facturar alrededor de 2.900 millones de dólares en 2020 y convertir sus pérdidas en ganancias por 320 millones de dólares. Se estima que en un futuro entre 20 y 30 millones de negocios podrían sumarse y usar la plataforma de Shopify. Se espera que los próximos tres años los ingresos de la compañía aumenten al 43% anual que pasen de los 2.900 millones de dólares de 2020 a los 8.500 millones de dólares de 2023. O sea que recaudaría en 2023. Y también se espera que las ganancias crezcan en torno al 40% por año y que representen un 10% de los ingresos. Esto es un margen neto 5 puntos mayor que el de sus competidores. Lo malo es que gran parte de este crecimiento de la compañía ya fue incorporado al precio, al precio de la acción. Shopify tiene una capitalización bursátil de los 194.000 millones de dólares y cotiza en el Nasdaq a un precio de alrededor de los 1.500 dólares. Este es un precio que equivale a 200 veces las ganancias de la compañía. Una relación alta teniendo en cuenta que sus competidores ostentan una relación de 132 veces. Y aún teniendo en cuenta el crecimiento de la compañía si dividimos esas 200 veces por el crecimiento esperado de sus ganancias del 40% por año nos da un ratio de precio sobre los beneficios a crecer de 5 veces. Se dice que una acción está a buen precio si la relación precio sobre beneficios a crecer es menor a 1 y en este caso es de 5. O sea, un precio bastante elevado. Su posición financiera es sólida. Sus activos fácilmente convertibles en dinero representan 15 veces las obligaciones que la compañía tiene para cancelar dentro del próximo año. Y su deuda representa solamente 9% de su patrimonio neto. Analizando el gráfico de su acción que lleva el ticker SHOP es decir, A-S-H-O-P vemos que tiene una tendencia alcista de mediano o largo plazo que se acentúa durante la crisis de la pandemia. Ya por marzo de 2020 Shopify cotizaba alrededor de los 300 dólares mientras que hoy el precio es 5 veces mayor. Durante el último tramo de esta suba la presión compradora fue menor. Hay cada vez menos operadores interesados en comprar la acción. Bueno, esto lo vemos en un menor volumen de operaciones con respecto al que se operaba ya por los primeros meses posteriores al estallido de la pandemia. Es de alrededor de la mitad del volumen que se operaba en los primeros meses post pandemia, post estallido de la pandemia. Y además el índice de fuerza relativa es menor. El interés comprador está decayendo desde un máximo de los 84 puntos hasta los 69 puntos actuales. Es decir, los tramos alcistas son más cortitos y más espaciados en relación a los que habían antes. Esto, ¿qué nos indica? A ver, que el interés comprador es menor, que la fuerza alcista es menor y que podría llegar a venir una corrección en el corto o mediano plazo hacia los 1.000, 1.200 dólares. Yo soy de los que cree que Shopify no puede experimentar grandes o que no experimentaría grandes correcciones si el mercado permanece alcista, si el S&P 500 sigue subiendo, si el Nasdaq lo sigue haciendo. Me parece que son de esas acciones de moda que pueden trasladar su suba en el tiempo más allá de sus valuaciones o sus sobrevaluaciones. Pero entiendo que los 1.000 o 1.200 dólares puede ser un precio atractivo para la compra teniendo como objetivo los 1.600, 1.700 dólares. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si así lo fue, por favor denle like abajo, que lo compartan y no se olviden de suscribirse al canal de Inversor Global activando la campanita de las notificaciones. Por consultas, dudas o sugerencias pueden dejarlas abajo en la sección de comentarios. Les mando un abrazo grande y que tengan muy buenas inversiones. Chau.